¿Qué pasa con los monstruos de Gila? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los monstruos de Gila. La palabra Gila proviene del lugar de donde provienen estos animalitos. Obtienen su nombre de la cuenca del río Gila de Arizona, donde fueron descubiertos por primera vez. Algunos piensan que el monstruo de Gila es un monstruo, pero eso no es verdad. Le pusieron monstruo porque alguien cuando lo vio por primera vez dijo Oye, ese animal parece monstruo, hay que ponerle monstruo. Y lo fregaron con el nombre. Felizmente, el monstruo de Gila no parece un pan con jamón. El monstruo de Gila no tiene nada de monstruo. Aunque es robusto y grande, es muy torpe. No es una criatura tropical ágil como un gecko o un camaleón. Tiene la cabeza y el cuello anchos y sus ojos son negros con pupilas redondas. Es más, a veces se le puede ver muy tierno. Su cuerpo está cubierto con escamas de cuentas y patrones brillantes de color negro, rosa, amarillo y naranja. Sus pies anchos terminan en garras largas y afiladas que te dicen Ven, acaríciame, pero no lo voy a hacer. Le digo por qué. Por lo general, crecen alrededor de 50 centímetros y pesan alrededor de 1,8 kilogramos. Bueno, 50 centímetros. Si es grande para ser un lagarto, seguro por eso le he pusido monstruo. Es entendible, pero no por eso tú le vas a llamar monstruo. No sea basura. Bueno, en realidad no hay otra forma de llamarlo, ese es su nombre. Pero le digo con cariño aunque sea. Monstrito de Gilita. Eso suena muy raro. Mejor llámalo Paco. Los monstruos de Gilita solo se encuentran en los desiertos de Sonora, Mojave y Chihuahua, en el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México. Pasan alrededor del 95% de sus vidas en sus casas, que son madrigueras subterráneas ubicadas en colinas rocosas. ¿Por qué pasan tanto tiempo encerrados, dirás? No sé, supongo que le gusta. También hay gente que hace lo mismo y nadie le dice nada. Bueno, solo sus mamás que le dicen, oye, ¿qué haces todo el día encerrado? Te van a salir raíces. Anda a tomar aire un rato. De paso que saca la basura. Al monstruo de Gilita le encanta tumbarse en el suelo y absorber los rayos del sol. De hecho, además de comer, tomar el sol es la única razón por la que un monstruo de Gilita dejará su hogar bajo tierra. O sea que no se puede comparar con los que juegan mucho Playstation. La actividad de un monstruo de Gilita depende mucho del clima. Si es un día muy caluroso, el lagarto puede optar por salir solo de noche. Si es un día más fresco, por otro lado, puede aparecer mientras el sol está alto. Ahora soy alto. Ay, me equivoqué personaje. Los monstruos de Gilita tardan entre 3 y 5 años en madurar y viven entre 20 y 30 años. Así como otros lagartos, un monstruo de Gilita pone huevos. Una hembra puede poner de 3 a 13 huevos a la vez y los incuba durante unos 4 meses. Los huevos suelen medir unos 6,3 centímetros de largo y pesan unos 40 gramos. Al nacer, un bebé Gilita mide alrededor de 16 centímetros de largo. ¿Para qué te digo estas cosas, dirás? Si no te va a servir para nada en la vida el saber las medidas de un huevo de Gilita. Bueno, tienes razón, no te vas a servir de nada, lo puse de relleno. Los monstruos de Gilita son carnívoros, lo que significa que comen carne. O sea, es normal si les das un pan con jamón, solo que vas a desperdiciar el pan. Debido a que son muy perezosos para cazar, tienden a preferir presas fáciles como huevos y mamíferos recién nacidos. Tienen tanta pereza que ni siquiera mastican su comida. Pueden trajarse huevos enteros sin problema. Les gustan tanto los huevos que son capaces de escalar un cactus para llegar a un nido lleno de ellos. Además, pueden comer ranas, roedores, insectos, lagartijas, gusanos y carroña. Pero si no pueden salir de su madriguera para buscar alimento porque prefieren jugar PlayStation, no hay problema. Almacenan grasa en la cola y pueden pasar meses sin comer. Los monstruos de Gilita son uno de los dos únicos lagartos venenosos del mundo. Tienen una toxina en su saliva que proviene de las glándulas que tienen en sus mandíbulas. Usan su saliva venenosa para defenderse en lugar de cazar. Al morder un atacante depositan la toxina a través de surcos en sus dientes. Y si se siente muy amenazado, toma medidas drásticas y no suelta al atacante. Pero igual se lo comen. También a ellos sí no están libres de la naturaleza cruel. Son presas fáciles de coyotes y aves rapaces. Su mordedura se describe como extremadamente dolorosa. Pero el veneno no es mortal para los humanos en la mayoría de los casos. Por eso, mejor no juegues con ellos ni te arriesgues. El dolor generalmente se limita al área de la picadura. También pueden causar hinchazón localizada, náuseas, vómitos, presión arterial alta, debilidad, desmayo, sudoración excesiva, escalofríos, fiebres y uno que otro pedito. Pero actualmente no existe un antídoto para las picaduras de monstruos de Gila. El primer paso del tratamiento es hacer que te suelte, no te queatra. Empiezas pidiéndoselo cortesmente. Le puedes decir algo como, Señor Gila, tendría la amabilidad de soltar mi brazo, por favor. Si no, es mucha molestia. Igual no te va a hacer caso, pero nunca hay que perder las buenas costumbres ni modales. Como no te va a hacer caso, una vez que la has pedido amablemente, se recomienda usar un palo fuerte para separar las mandíbulas. Los primeros auxilios pueden incluir y rigar la herida con agua e inmovilizar la extremidad afectada a la altura del corazón. La herida debe ser revisada en busca de dientes rotos. Cualquier persona mordida por un monstruo de Gila tiene que buscar tratamiento médico inmediato. No es cosa de juego. Si fuera cosa de juego, estaríamos hablando de perros. Chúpate esa perro. Los monstruos de Gila están catalogados como casi amenazados en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que la población está disminuyendo, aunque no hay cifras exactas. Estados Unidos y México prohíben la recolección de monstruos de Gila en toda su área de distribución. Áreas considerables de hábitat están protegidas del desarrollo en parques y monumentos nacionales y en áreas silvestres federales. Te suelto un par de datos interesantes de estos animalitos antes de irme para que lo cuentes en la sobremesa. Los monstruos pueden correr hasta 1,6 kilómetros por hora. Así, suelta nomás el dato y si alguien te dice, a mí qué me importa, le sueltas este otro dato. Existe un fármaco para el tratamiento de la diabetes tipo 2 basado en una proteína de la saliva del monstruo de Gila. Este medicamento tiene el apodo de escupido de lagarto. Y si eso no le parece interesante, miras arriba, apuntas y le dices, mira un águila, y te vas corriendo. Solo digo, si estás queriendo empezar una rutina de ejercicios, empieza despacio, si no te vas a aburrir. Puedes empezar haciendo cargaritas como un monstruo de Gila para que no te sientas tan mal y tires la toalla. Gracias por ver el video.